Y quise olvidar cualquier cosa que ayer Mírame bien, cuando aprenderé, no sé por qué Digo tanto esta gran pasión, que me quema el corazón Mírame bien, cuando aprenderé, no sé por qué Mamma mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte Mamma mía, quiero y tú lo ves, no sé cómo evadirte Y tú que me has trabocado, luego me has rechazado Porque te sigo queriendo así Mamma mía, ya lo decidí Porque no puedo vivir sin ti Mamma mía, quiero y tú que te guste Mamma mía, quiero y tú que te guste C last time me kené No te cücks ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!